Rafi Mediavía de Criticólogos, continuamos aquí en el Teatro Hollywood en Coamo, en la premier de la película extraterrestre, y me encuentro ahora mismo, yo estoy hasta nervioso, de verdad lo admito, lo admito que estoy nervioso. Estoy nerviosa estoy yo. Estoy nervioso porque me encuentro con la chica más poquita de aquí, es la verdad. Teresa, me dice Álvarez, me dice publicidades primero en el papelazo, porque eso fue un papelazo lo que yo vi. ¿Cómo te preparaste para interpretar a Teresa? Teresa, pues Teresa es un ser complejo, de mucho conocimiento astrofísico, que esa parte me dio mucho trabajo, ese es mi padre, ese es mi padre Arcadio, adiós Soncha y Logroño, pero también es un ser, además de muy inteligente, que esa parte me dio mucho trabajo, porque la verdad que la astrofísica está bien difícil, pues es un ser muy sensible y esta persona llega a darle una noticia a su familia, que ya sabrán cuál es cuando vean la película, y me encuentro con mi familia que no veo hace siete años porque me fui a Canarias a estudiar astrofísica y estoy en Puerto Rico de nuevo después de siete años de no venir a ver a mi familia, así que cuando llego desato todos los secretos de la familia, porque yo no era la única con secretos, todos tenían. ¿Qué fue lo que te atrajo a este guión? Yo ya vi la película, tú lo sabes, yo ya tuve la oportunidad de ver la película y me encantó tu personaje, ¿qué fue lo que te atrajo a ti cuando tú leíste este guión? ¿Qué es lo que te atrajo a la película? Pues mira, me llamó la atención, primero que nada, que yo creo que es la primera película lesbiana que se cuenta en Puerto Rico y eso pues yo creo que es bien importante, y además también la situación política de lo que pasó con las polleras picú, porque es inspirado en esa situación, que nos empezaron a importar pollos, como dice Sunshine, amarillentos y pellejú, así que esa parte también política social me llamó mucho la atención. Azul, te quiero. Sobre todo esa historia y pues además toda la situación familiar, porque creo que todas las familias siempre tenemos secretos que tratamos de disimular o de guardar para hacer todo como debe ser, pero no hay ninguna manera como debe ser, todos somos extraterrestres. Maricé, talento de más tienes, ¿qué podemos esperar de ti en el futuro? Ay, yo espero que muchas películas más y mucho teatro más y muchos trabajos más, porque amo hacer esto, esta es mi droga, yo digo, si no me vuelvo loca. Gracias Maricé, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por estar aquí. Seguimos aquí, no le vaya a nadie. Gracias.